¿Para qué se reunieron el presidente y 13 gobernadores peronistas? ¿Para discutir cómo evitar que la inflación se acelere hasta una hiper? ¿Para consensuar políticas que frenen el avance del narcotráfico? ¿Para proponer medidas de urgencia que atenúen la catástrofe educativa? No. Incorrecto. Se reunieron para asediar a la Corte Suprema. Se reunieron para intimidar al Poder Judicial, que debe ser independiente del poder político. Se reunieron para confirmar que la agenda del kirchnerismo, la única en que suspenden las peleas encarnizadas y en la que tienen un plan, que no aparece en Economía, en Seguridad, en Educación, es la agenda de la impunidad de la vicepresidenta y de todos los corruptos. ¿Se acuerdan cuando Alberto Fernández hablaba maravillas de la Corte Suprema y de sus miembros? La Corte es una institución del país, nació con cinco miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de jueces para tener jueces adictos. Lo dijo usted, señor presidente, para que no se juegue con el número de jueces para tener jueces adictos. Es lapidario escuchar al presidente argentino como prueba más cabal, ya no solo de su veleidad, ¿se escuchará él alguna vez? No solo de su veleidad, sino de los fines de una movida política que solo desnuda dos cosas. La desesperación por las causas sensibles para Cristina, que debe resolver el máximo tribunal. Y que, aunque de tanto en tanto lo disimulen, antes y ahora el fin último del kirchnerismo es cargarse en la república. ¿Cuándo mueren las repúblicas? Siempre lo digo. Cuando se pone de rodillas a su poder judicial y se lo somete a los designos políticos despojándolo de su independencia. ¿Qué tienen en común Venezuela, Rusia y Nicaragua? Doblegaron a la justicia. La convirtieron en un apéndice del poder autócrata. El sueño de Cristina. Que lo dijo claramente, para ella la justicia es una casta. La casta de la que nadie habla. Y para Cristina la justicia es una casta porque su estabilidad, la estabilidad de la justicia, para ella es un obstáculo. Por eso buscó controlar el órgano que designa y remueve jueces. Para asegurarse los premios y castigos que le permitan injerencia. Por eso quiso colonizar el Ministerio Público. Para domar a los fiscales que investigan corrupción. Es curioso. El presidente puso en funciones hace un tiempo un consejo consultivo, ¿se acuerdan? Que se terminó llamando popularmente la Comisión Beraldi. Porque estaba integrada, entre otros, por uno de los abogados que defiende a la vicepresidenta. Y ese consejo no recomendó la ampliación de la Corte. Antes, no tan antes, pero antes, para Alberto Fernández, la ampliación de la Corte era una idea de Zaffaroni. Y los miembros de la Corte eran personas probas, lo decía él. La Corte debe tener cinco miembros, debe funcionar con cinco miembros. Y deben ser miembros tan probos como los que están, y tan probos como los que está proponiendo Macri. Mirá vos, eran probos en esa época, para Fernández. Bueno, la gente cambia. Y el presidente argentino cambia más que el promedio, ¿no? Digámoslo. Esta nueva avanzada del oficialismo que intenta una demostración de fuerza, con presencia de gobernadores peronistas, plantea una ampliación de la Corte a 25 miembros, porque busca licuar su poder, quebrantar su independencia. No en un momento cualquiera, sino cuando ese tribunal se dispone a decidir sobre los planteos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y cuando los procesos de corrupción contra Cristina Kirchner se acercan a momentos definitorios. El poder político sale a amenazar al Poder Judicial a meter presión con un proyecto que desnaturaliza los fines de la Corte, por lo menos según lo que establece la Constitución, que, perdónenme, es lo que vale. Porque un tribunal de justicia, y una Corte en particular, no tiene que ver con la distribución del poder con las provincias. La representación de las provincias en el Senado, señores, ¿o no? Enmascarado, en un falso federalismo, lo que acecha, lo que está al acecho, es armar un Senado paralelo con piel judicial, con ropas de tribunal, pero con botonera política desde el otro Senado que maneja la señora. No es casualidad que hayan faltado a la cita dos de las más grandes provincias argentinas gobernadas por el peronismo, como son Santa Fe y Córdoba. Y tampoco es casualidad que se hayan ausentado los mayores distritos gobernados por la oposición. Es curioso. Una fuerza política que no logra votos suficientes en el Congreso, ni para designar el sillón que queda vacante en la Corte, el que dejó Elena Hayton, ahora se propone cambiar la ley y designar 25 supremos más. Entonces, una de las preguntas, a sabiendas de esta dificultad, es si acaso, logrando aprobar la ampliación, pero imposibilitados de designar los jueces, por las mayorías especiales que son necesarias, lo que realmente buscan es bloquear la Corte para virtualmente paralizarla. Así de inquietante. Con las formas de proponer una ampliación, el gobierno lo que realmente está haciendo es amenazar a la justicia, apretar a la justicia. La Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. El presidente no puede ejercer funciones de juez. Y los jueces se mantienen en sus cargos mientras dure su buena conducta. Todo esto es lo que en el fondo les molesta. Pero todo esto que acabo de decir no es algo que se me ocurre a mí. Es lo que ordena la Constitución. Pequeño detalle. Por eso, cuando avanzan contra la Corte, cuando avanzan contra la estabilidad de los magistrados o cuando asumen sus funciones, que no haya error. Avanzan contra la República. Avanzan contra la Constitución.